y bendiciones bendiciones mi gente de youtube bendiciones de parte de Brenda y la mamá de los números bendiciones mamá le tiene lo de ustedes hoy mi gente bendiciones bendiciones disculpe que me he quitado un poquito pero mamá tiene su momento para mi gente de youtube vamos arriba vamos arriba para publicarle a mi gente de youtube fuertemente la jugada de hoy para que usted mañana temprano cuando el sol salga usted vaya y rompa banca positivo vamos arriba vamos arriba mi gente perdón mi gente gracias a la misericordia que tengo a papá aquí al lado me hizo señal o no sé qué que comienzo a preguntarle a mi buenito vamos arriba primer número para el día de mañana temprano que rompamos banca fuertemente primer número mi gente 0 4 rompiendo banca con el 0 4 rompiendo banca con el 0 4 para que usted sea bendecido con el 0 4 rompiendo banca con el 0 4 de su comentario hay que opina sobre el 0 4 vamos arriba gracias a la misericordia la 21 división vamos arriba mi gente positivo me disculpan que mamá se ha desaparecido no mamá quiere a toda su gente que la siguen por youtube por facebook y tiktok así que tranquilo mi gente no se me pongan celoso que el tiempo de mamá alcanza para todos próximo número que mamá le publica a mi gente de youtube fuertemente 0 7 rompiendo banca con el 0 7 fuertemente lotería 0 7 rompiendo banca con el 0 7 fuertemente vamos arriba gracias a la misericordia para que usted sea una persona bendecida con los números que mamá publica recuerde que los números son de papá el papá de los papás próximo numerito fuertemente para que rompamos banca mi gente el próximo numerito el próximo numerito 29 rompiendo banca con el 29 gracias a la misericordia la 21 división perdón 29 estoy apostezando mi gente perdón 29 mamá tiene una otra noche o duro una otra de otro 29 próximo numerito próximo numerito fuertemente para que usted rompa banca fuertemente 13 el 13 mi gente rompiendo banca con el 13 fuertemente el 13 rompiendo banca con el 13 mi gente así que puede dejar su comentario ahí comentario lo pueden dejar ahí y para finalizar mi gente para finalizar dos numeritos más próximo número gracias a la misericordia la 21 división para que usted sea bendecido y rompa banca fuertemente con los números que mamá publica para mi gente de YouTube fuertemente recuerde que los números son del papá de los números y mamá los publica fuertemente a mi gente de YouTube vamos arriba ochenta y cuatro rompiendo banca con el ochenta y cuatro para el día de mañana ochenta y cuatro ochenta y cuatro positivo con el ochenta y cuatro bendiciones mi gente que Dios me lo cuide me lo ampara y a romper banca positivo muah y y y y